Y esta semana la vamos a cerrar hablando de Colombia Moda, que logró digitalizar su versión 2020. Y es que han compartido con todos sus seguidores varias producciones de sus pasarelas a través de las redes sociales. Y han tenido muy buena acogida en número de reproducciones. Por eso nosotros les compartimos qué ha pasado hasta el momento con esta feria, la más importante de la moda en nuestro país. En medio de la pandemia y a solo días de empezar la Semana de la Moda en Colombia, Adriana Arboleda, ex modelo y ahora diseñadora, no la intimidó nunca el teletrabajo. Yo estoy haciendo teletrabajo desde que empezó la cuarentena. Tengo una condición, pues el sistema autoinmune es bien delicado, entonces yo sí he preferido, en lo posible, hacer el distanciamiento, ¿me entiendes? Yo le dije a Leo, Leo, qué posibilidad hay que más que una pasarela yo haga un fashion plan. Yo haga, pueda dejar un mensaje, pueda mandar un mensaje, pueda ver algo más allá que comunicar una tendencia de color o una tendencia de siluetas. Su idea de hacer una pasarela virtual fue implementada por varios diseñadores en Colombia Moda. Beatriz Camacho se inspiró en el universo avatar y el Amazonas colombiano. Es una manera de hacerle un homenaje a la poesía de nuestras selvas tropicales colombianas. Y Adriana Arboleda y su compañera Joana Ortiz las inspiró la sostenibilidad y el medio ambiente, donde las prendas costosas y la exclusividad pasaron de moda. Hay una conciencia mayor de que en realidad no es la cantidad, sino la calidad. En realidad los ritmos de la moda que veníamos trayendo no son sostenibles. Yo creo que esas prácticas ya son prácticas que están mandadas a recoger, están mandadas a revaluar. Tenemos que revaluar esa forma de hacer moda, de hacer industria. Colombia Moda cierra su ciclo de pasarelas virtuales o más bien series cinematográficas con moda, con más de 100 mil visitas en plataformas por cada pasarela.